Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de esta miniserie, por llamarlo de alguna manera, de, bueno ya sabéis, este DLC gratuito de Resident Evil 7, No soy un héroe. Nos hemos quedado aquí, nos dijo que había una zona detrás de la tuneladora, que es eso de ahí, así que imagino que lo que hay que hacer aquí, será introducir simplemente la llave del payaso, así que vamos para allá. A ver, está temblando todo, ah mira, la tuneladora ha empezado a girar, vale, vamos hacia adelante, y quizá ahora por la escalera a lo mejor podamos acceder a algún sitio, efectivamente. Bueno, tercera parte ya, sí, tercera parte de este DLC, que no creo que nos quede mucho, creo que en este episodio lo terminaremos. Vale, vamos a ver. Mira, munición para la escopeta, 20 cartuchos de golpe. Y fijaos, granada, inyección, bueno, 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 está claro que yo creo que el enfrentamiento final está a caer, eh. Bien, vamos a usar un cuchillo. Unición anti-regeneradora. Vaya, esta caja no se rompe. Muy bien, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos seis disparos normales y seis del otro. Pues aquí hay que usar la escopeta, no hay más. ¿Qué es esto? Christopher, vivo por lo que veo. Impresionante, amigo. Muy impresionante. Veamos lo impresionante que puede ser. Vale. A ver cuántos vienen. Bueno, no explota la granada, ¿no? Por lo que veo. Genial. Atrás. La virgen. Toma. Eso es. Bueno, no hace la granada. Adiós, chavales. Pero es la concentración de enemigos, ¿eh? Nah. Ya está. Vale, vale, ¿para qué pasa? ¿Dónde? Ah, es uno de estos que va a arrastrarse por el... Por el suelo. Fuera. Tienen más. Casi mejor danes con la escopeta que con la granada. Venga, fíjate. Volando cabezas. Así no hay ningún problema. Vale. Quietecitos, ¿eh? Madre mía, como me está volando la munición, ¿eh? Que no dejan de venir, ¿eh? Concentración de enemigos, ¿eh? ¿Ya? Bajas el ritmo, Christopher. Casi te pillo en esa. Y ahora, cuanto más crees, que podrás aguantar. Ahora entendéis por qué me ha dado tanta munición de seguido, ¿eh? Esto que es para pagar o grila. No, no, no. ¿Ves? No, no, no. Eso es. Mira, que es el mejor. Abrirse el espacio aquí. Toma. Una granada. Eso es. Cuidao, cuidao, cuidao. Nos está vomitando. ¿Ves? No te mueres, ¿no? Como que veo. Vale, sería. Ya está. No. Aguanta, aguanta. Aguanta. Como ya, muérete. Ya está. Uf. No, no me lo puedo creer. Nada, que no se muere, tío. Si no te muere, después de eso. Ahora. Fuera. ¿Ya? No intentes razonar conmigo, imbécil. No sé, no sé. He hecho... He hecho cosas terribles. Cosas terribles. Maté a tus hombres. Los torturé. Los torturé. Y disfruté cada segundo, soldadito. Al igual que voy a disfrutar viendo cómo artes. Comienza la cuenta atrás para la detonación. ¿Oyes eso? Me parece que se te acaba el tiempo. Tick tock, cristos. Si vas a matarme, hazlo. Pero por el amor de Dios, cállate ya. Me gustaría avergonzarme, pero... No puedo. Espera tu momento. Ahí hay una escalera. Interesa de ir ahí, por si me dejo algo. Mira, cajas. Comisión para las cofetas. Tira generadora. Vámonos, vámonos. Vamos a la trampilla que hay abierto. Genial, ahora me encuentro la trampilla aquí. Primera, por aquí. Mierda. Digo yo, será por aquí. Digo yo. Esa es nocturna. Nada por ahí. A ver... Chris, ¿estás bien? Sí, tranquila. Hemos conseguido interceptar un email de Lucas. Escucha esto. Umbrella y Redfield están finiquitados. Me ha llevado algo de tiempo, pero les ha costado caro. Aún puedo conseguiros esos datos, pero después se acabó. Cree que estoy muerto. Es nuestra oportunidad. ¿A quién se lo envío? Estamos descifrándolo. Vea por Lucas. Infórmame. Vale, visión normal ya. Vamos a echar un vistazo al inventario. A ver... 22 tiros de escopeta. Munición normal y 7. Y de la otra tengo 6. Antigeneradora. Vale. Vale. Más cosas. ¿Esto qué es? Estabilizador. Efecto permanente. Esto me lo echaré más adelante. Granada de gan nervioso. Pues la voy a usar, que no la he usado en todo el juego. Eso es. Esto es una granada incendiaria. Me ha quedado una. Vale, pues... Así voy. No hay otra. A ver, espera un momento. Vale. ¿Qué es eso de ahí? Qué raro. Esa es una trampa que estaba puesta, pero no está activada, por lo visto. Bueno. Lucas tiene que estar por aquí. ¿Dónde está, Lucas? Dos caminos. Por aquí. ¿Dónde está, Lucas? ¿Dónde está, Lucas? Cerrado por el otro lado. Laboratorio, pisos. Muy bien. Nada. Ahí tampoco. ¿Este cierre? Nada. Mira. 12 minutos trae la dosis. Calcificación. ¿Qué ponía? Calcificación celular. A ver. Vale. Un bicho de esos que se regenera. Voy a ir para arriba. Eh. Algo he oído por ahí. A ver. Munición para pistola. Genial. Mira, mira. Granada, granada. Bien. 11 de julio de 2017. Estoy harto de este tipo. Lucas. Le acaban de dar mi puesto como investigador jefe. ¿Quién se ha creído que soy? ¿Por qué yo? Un graduado de Stanford con un máster en microbiología. Tengo que trabajar a las órdenes de este lunático. Lo único que hace es tontear con sus sujetos de prueba. Haciendo que peleen entre ellos y realizando autorsia sin sentido. Está enfermo. No tiene ni idea del potencial de la mutomicosa de tipo E. Voy a quejarme de su comportamiento en la próxima reunión. Muy bien. Este bicho nada, ¿no? Vale. Ahí tenemos dos puertas. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Eso qué es? Lección para la pistola. ¿Cuántas tengo? Vale. Esta es la antiregeradora, ¿no? Por la otra. Vale. Esta puerta... No hay electricidad. A ver. Cuidado, ¿eh? Esto es... Digo yo que para poner electricidad. Correcto. Joder, ¿pero qué coño? El trastornado. Está por ahí. Vale. Matítase a Lucas. Para acá. ¡Ey! Cuidado. Había puesto una trampa al condenado. Vale. Voy a aprovechar a ver que ha dejado aquí. ¿Qué es esto? Enviado. Jueves 20 de julio 2017. 10-22. La cosa se me ha ido de las manos un poquito, pero ya está todo arreglado. Se envió los datos. Eh. No debería tardar mucho. Cuando los reciba ahí, yo me la... No da tiempo ni a la base. Estaba enviando un mil. Vale. Cositas para guardar. Pues yo creo que la llave del payaso. Pero tengo espacio. Así que de momento, nada. Aquí puedo guardar. Mira. Ganzúa. Recuerde. Vale. Nada por ahí. Hasta aquí ya nada. Está abierto. Ajá. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Comisión para pistola. Comprador para datos, ¿eh? Tengo a uno. Establece la transmisión. Vale. O sea que el Lucas este es trigo limpio. Ya veo. Ya veo. Lo que es. He matado a todos los investigadores de las conexiones. No hacían más que inmiscuirse en donde no debían a mis espaldas. Pero ellos sabían perfectamente lo que estaban tramando. Supongo que no les hacía gracia que yo fuera su jefe. Así que los eché en una jaula con holomorfos. Se quedaron encima y suplicaron por sus vidas. Lo único que me preocupa es no poder escribir el informe diciendo que murieron en un accidente. Porque no puedo parar de reírme. Creo que ha llegado la hora de cortar lazos con las conexiones. Soy el único que sabe cómo usar el hongo de Evelyn como he debido. Bueno, a ver. Laboratorio clínico. Vale. Le tengo una escalera que baja a otra zona. Pero me he dejado... Tengo que volver atrás. Me he dejado una zona por explorar. Cuidado con la trampa esta que ha puesto. Venga, corriendo. Vale. Por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Por aquí tiene que haber algo. Nada por ahí. Qué mal me huele esta cámara. A ver. Estas son las pruebas que ha hecho Lucas. Me he hecho una antigeneradora. Genial. Más fotos. Vale. A ver. No sé si vamos a algún lado. Vamos. ¿Qué es esto? Vale. Fuera. Y fuera. Mira. Las muñecas. ¿Qué hay otro? No. Este no es antigenerador. Pero le ha metido un balazo antigenerador y le deja seco. Bueno. Bueno, es saberlo. A ver. Munición antigeneradora. Muy bien. Esto. Nada por ahí. Inyección médica. Vale. Mira. Mía. Es mía con... Con Evelyn. ¿Ah? Salud estable. Estad mental estable. Secreción de mutomicosa normal. No traes adicionales ninguna. Sin cambios significativos. Se pasa el día jugando con muñecas. Hoy convirtió a dos tipos en holomorfos. Esta es Evelyn. Aquí la tuvieron. Encerrada. En este sitio. Después de jugar a la pelota con papá, empezó a decir que estaba cansada. Convirtió a un tipo en un monstruo gigante. Claro. Está envejeciendo. De repente. Ha perdido pelo. Se le cae el pelo. Un desastre. Cuanto más grita, más vomita. El sótano está muy contaminado. No veo la causa del envejecimiento. Necesito más instrucciones. El envejecimiento se ha detenido. Parece estable. Recibí la necrotosina E de la compañía. Tengo órdenes de usarla si pierdo el control. Y yo que creía que el divertido era yo. Vaya, vaya, vaya. Bueno. Vamos a acabar ya con este jueguecito, Lucas. Y vamos a ir a parar los pies. Vale. Cuidado ahora al subir la escalera en este piso. Que había una trampa que nos había dejado Lucas. A ver. ¿Dónde era? Era en ese pasillo. Aquí ya miré. Sí. Vale. Aquí. ¿Si me agacho? No me ve, ¿no? Para que no lo está viendo. Eso es. No funciona, es una de mentira. Vale. ¿Dónde estás, Lucas? Así no habrá echado vueltas. ¿Qué coño sigues vivo? No estás muerto. Tenemos tus mensajes. Sabemos que eres el informante de alguien. Eso no es tu punto problema, Chris. Mucha gente ahí fuera quiere saber de Evi. Mucha gente. Tus amigos, las conexiones, ¿lo saben? No creo que sean de los que perdonan. Eso es asunto mío. Ya me ocuparé de ellos. Tú vas a estar muy ocupado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No puedo. No, yo no. No. No me lo creo. Créetelo. Es el fin. No. Ni hablar. Cállate y acéptalo, Lucas. Es lo que quieres, ¿verdad? ¡Oh, Dios! Se está transformando en algo, Chris. Es lo que se siente. Tenemos un problema aquí. Infección de nivel crítico. Tiene algo que no sea. ¡Ah, tengo algo para ti! ¡Estás jodido! Vas a tener que andarte con cuidado. Con mucho cuidado. ¡Ah, no me digas! Como si no lo tuviera desde que llegué. ¿Qué demonios es eso? ¡Ah, no me digas que vení, vení a romperlo todo! ¡Ah! Vamos a movernos. Es que me tira al suelo cada vez que me da. ¡Levanta, hombre! A ver. ¡Ahora! Vamos a contar los disparos que le metemos, ¿eh? Ya lleva cinco. Cuidado. Pues nada. Tengo 80 y tantos cartuchos de escopeta. Te los vas a comer. ¡Eso es! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! Ese no sé si le da. Pero vamos a contarlo como tal. ¡Mueve! A ver, si mantenemos la distancia con él no es complicado. Lo que pasa es que lo que es es resistente. ¡Diez! ¡Oce! ¡Doce! Ese se le da. ¡Trece! Ya me he quedado sin granadas. Vale. Ahí hay algo para coger. Un segundo. Eso es. Corre. Vamos a tirar el ardefogo. Bueno. Voy a probar. A ver si la munición regeneradora. Que me parece más potente. ¡Sí! ¡Ey va! ¿Qué es eso que ha sacado ahí? Parece una especie de bulto. Ahí. Eso la dolió. Eso la dolió. Venga, venga, venga. Te duele, ¿no? ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Error! La contaminación en el aire está por las nubes. ¡Másalo antes de que tu tanque se batí! ¡Gracias por el consejo! Establece relleno de oxígeno lista para su uso. ¡Venga! Ya han perdido la cuenta los disparos. ¡Venga! ¡Venga! ¿Me dejarás sin disparos? Te empieza a faltar el oxígeno. ¡Quieto, quieto, Cris! ¿Dónde está? ¡Ay! Estoy poniendo, pero, pero fino, ¿eh? No cae. Te olvides de tu oxígeno, dice. ¡Levántate rápido, rápido! ¡No ha caído! ¡Eso es! ¡Deprisa! ¡Necesitas más oxígeno! ¡Ha caído! ¡O sea, caso! ¡Madre mía! ¡Me quedaban cuatro unidades de oxígeno! ¡Condenado! ¡Se acabó! ¡Por fin! Cris, la transferencia está casi completa. ¿Cómo la detengo? Tienes que averiguar cómo apagar el servidor. Tiene que haber un transformador que podría... Vale, eso ha funcionado. No les gustará a los informáticos, pero... Me da igual cuál es la situación. La zona está despejada. Y todos los modelos neutralizados. Me largo de aquí. El muro del perímetro está operativo. Bien. ¿Crees que valió la pena? No para ellos, por desgracia. Pero el hongo está contenido. Esperemos que sean sus últimas víctimas. Esperemos. Cris, tienes una llamada. Te espera en el campamento. De acuerdo. Voy para allá. Bueno, bueno, bueno. Bueno, mira, hemos ganado un trofeito y demás. Nueve veces me han matado, ¿eh? Que lo sepáis. Aunque yo he editado algunos vídeos. La mayoría de las veces porque el juego te pone situaciones en las que o reaccionas a la primera, encontrando bien, activando algún botón o quitando alguna rejilla, como justo lo que nos ha pasado un poquito antes del final. Si no, eres carne de cañón, ¿eh? Eres carne de cañón. Bueno, pues una hora cincuenta y seis minutos. Dos ahoritas que yo personalmente he disfrutado mucho. Me ha gustado. Teniendo en cuenta que es gratis y que quieras que no, algo de información aporta a la historia de Resident Evil 7. Me parece que, bueno, pues está bien. Este no soy un héroe. Nada más. Hasta aquí este, bueno, este añadido, esta, esta... Bueno, no sé si decir expansión de la historia, voy a decir este DLC simplemente sobre el juego Resident Evil 7 de Vallejo Hazard, que ya lo dije en su tiempo que a mí me pareció un gran juego, muy divertido. Sobre todo la primera mitad del juego la disfruté muchísimo, muchísimo, ¿eh? Sub rival a la antigua, sin duda alguna. Bueno, pues nada más. No sé si... Mira, se ha desbloqueado la dificultad profesional. Reticula B del martillo de Thor. Mira, hemos desbloqueado ahí alguna arma extra. Pues nada más, amigos. Hasta aquí este no soy un héroe. Espero que os haya gustado. Mañana, ya sabéis, toca estreno en el canal. Nueva serie. Cambiamos de plataforma, ya os lo digo. Vamos a dejar PS4 apartada. Voy a traeros un juego que alguno os causará una sonrisa. Nada más. Nos vemos mañana. Cuidaos. ¡Gracias!